El tema es justicia pobre, justicia pobre porque tenemos una pobre justicia. En este país, si eres indígena o si eres pobre, no vas a tener justicia. Este jueves se llevó a cabo una ceremonia, porque eso fue una ceremonia donde se dio a conocer la liberación de estas personas. Estas personas pasaron 11 años en la cárcel por un delito que nunca cometieron. Es más, estas personas fueron condenadas a 50 años de cárcel. El supuesto delito tenía que ver con el asesinato de una persona, de un empresario. A final de cuentas, esta gente lo que estaba haciendo era defender su territorio. Estamos hablando de un negocio. Alguien quería poner una fábrica donde tenía que acaparar mucha agua. La gente de este lugar, del Estado de México, se inconformó. Hubo manifestaciones, hubo quejas, hubo esto, hubo lo otro. Y bueno, pues supuestamente en un accidente, la persona responsable de esta empresa murió. Y a seis personas, entre ellas a una mujer, los acusaron de delito con todas las agravantes, es decir, premeditación, alevosía y ventaja. Y con este asunto los condenaron a 50 años. Salieron de la cárcel en febrero. En febrero de este, 2019. 11 años después. Yo nada más quiero recordar que en este país hay más de 500 personas que están encarceladas, que prácticamente son como presos políticos. La cifra la dio a conocer Alejandro Encinas, el encargado de los derechos humanos. 538 expedientes que pueden ser clasificados como presos políticos. Lo digo en este tono. De nada sirve tener una superguardia nacional, militar, civil y lo que quieran. De nada sirve tener todo un proyecto de seguridad si tenemos una justicia pobre en este país. Mientras vemos a los políticos ratas, corruptos, políticos que nos han robado, los vemos pasearse por todo el mundo, los vemos gastar nuestro dinero, vemos a esos políticos que han hecho y desecho con nuestro país, libres, impunes. Y vemos a esta gente que pasó 11 años en la cárcel por ser pobres y por ser indígenas. De nada sirven los grandes proyectos nacionales si tenemos esta pobre justicia que a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?